De todo instante nos preguntaremos y trataremos de responder a qué es lo que calla Villarejo. Pero antes, Instituto Arevalo, Puebla de Guzmán, provincia de Huelva, Andalucía. He aquí que un instituto se propone festejar el 8 de marzo como Día de la Mujer. Y entre las iniciativas de enriquecimiento intelectual de los alumnos se les ocurre esto. Tras dar el marcapáginas a las alumnas y a los chicos no, las chicas podrán iniciar su recreo. Previamente el profesorado deberá haber comentado mientras reparte los marcapáginas que este hecho de que las chicas puedan salir al patio y los chicos no se hace para que los chicos y chicas comprendan lo que ha sentido la mujer durante mucho tiempo en la historia donde simplemente por el sexo se le ha prohibido hacer determinadas tareas. Algo totalmente injusto pero que sucedía y sigue sucediendo en determinados países. Así que para que entiendas lo que es una injusticia te voy a hacer una a ti. Como argumento pedagógico no deja de ser sorprendente. En fin, señor Serrano, muy buenas noches. Sí, buenas noches, José Gabriel. Encantado de estar otra vez allí en el Everator Aguas. Lo mismo digo yo, pero esto... Bueno, dicen que lo han retirado, pero esto es una cosa muy tremenda. No se sabe si lo han retirado porque han dicho tres o cuatro versiones al cabo de que esto salió anoche. Porque claro, es que hay personas, incluso personas que trabajan en ese instituto, padres que también están indignados, porque esto realmente está llegando ya a un extremo de que la Biblia, lo que es la ideología de género, está llevando a que incluso estamos discriminando ya a los niños con respecto a las niñas, con carácter genérico. O sea que los niños, por el hecho de ser niños, pues tienen que tener un trato discriminatorio con respecto de las niñas. Y si les dan unos marcadores de libros a las niñas porque son niñas, a los niños no, y no se les deja salir al recreo, se decía que eran cinco minutos, pero ni aunque fuera un minuto. Eso va contra la Convención de Derechos del Niño, los pronunciamientos de la UNESCO de que no puede haber discriminación por razón de trato en la educación, la actual ley de educación, la Constitución. O sea, es algo tan degradante que realmente es la última vuelta de tuerca que se conoce sobre la implantación ideológica y de adoctrinamiento de las escuelas en esta materia. Y desde luego yo creo que es que en vez de empatizar, construir, fomentar el respeto y aguantar las escuelas, lo que se está haciendo es adoctrinar en ideología de género. Por eso cada vez vemos más necesario la implantación de un pin parental en las escuelas para que a los niños, a nuestros hijos, no se les adoctrine en este tipo de ideologías. Que al final fomenta el odio, la diferencia, y que los niños y las niñas entiendan esto, a las niñas como un premio, como un triunfo, y los niños como algo que realmente se les está castigando por el hecho de ser y porque sus abuelos o bisabuelos hayan sido machistas. Hay una cosa desde el punto de vista, digamos, más general, filosófico, en este asunto que es francamente inquietante, que es lo siguiente, que una reivindicación justa, que es la de la igualdad de oportunidades, de derechos, etc., se manifieste en realidad como una vindicación contra los derechos del otro. Con lo cual en realidad es como volver la tortilla enteramente. Es decir, tú antes me explotabas, estoy convencido. A lo que yo aspiro no es a dejar de estar explotado y que todos seamos libres, sino que ahora tú estés explotado. Es que han contaminado totalmente el concepto de lo que era el feminismo por la igualdad. Se ha convertido este feminismo supremacista en el que realmente parece que nace de arranca del resentimiento, del odio, como una venganza contra lo que es el hombre y se criminaliza al hombre por el hecho de ser hombre y se victimiza a la mujer por el hecho de ser mujer. No hay nadie que en este país esté de acuerdo por fomentar la igualdad. Y claro que estamos todos de acuerdo con el día de la mujer trabajadora, pero de la mujer trabajadora que cree en sí misma, que está capacitada, que llega a sus metas por propio mérito y capacidad, por principio de sacrificio, como persona que realmente consigue sus metas y que tiene que empoderarse, pero no por oportunismo y con trampas. Y realmente eso es lo que estamos haciendo, que estamos fomentando a la trampa y lo que es una mujer de ultraizquierda, una mujer provocadora, que en este sentido no tiene que ver con muchísimas mujeres que, insisto, están orgullosas de ser trabajadoras y también de ser madres. Y eso hay muchísimas mujeres que se están revelando contra este fenómeno que al final ha dejado de ser una reivindicación del legítimo derecho de la mujer a encontrarse y reivindicarse a sí misma como mujer trabajadora, como madre, y que consigue sus metas por su propio esfuerzo, a una mujer oportunista, de extrema izquierda, provocadora, que realmente lo que está reivindicando es una huelga y un día de reivindicación política en ese tipo de ideología, que es la ideología de género, que mucha gente se está empezando a dar cuenta la perversión que encierra detrás de ella. Don Francisco Serrano, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en El Gato del Agua. Gracias, de verdad. Pues encantado y buenas noches. Gracias.